El personal se lo merece, la verdad que labura bien Juan, un chico que terminó de entrenar, se queda pateando, así que nada, lo felicité, le dije que lo disfrute, que se lo merece, así que contento por él. Para lo aumentado, para la confianza del equipo, del grupo, la verdad que venimos laburando muy bien, como dije, contento, este triunfo para la gente, para nosotros que queremos empezar a mirar otras cosas y espero que siga sirviendo de conversación. Y bueno, siempre como dije, el partido anterior que me lo preguntaron, siempre intento acoplarme donde me pida el técnico, siempre voy a dar lo mejor de mí, así que nada, feliz por este triunfo.